El viernes 19 de noviembre, a las 9.15 horas, un camión de valores con destino a San Diego dejó caer una gran cantidad de dinero en la autopista interestatal 5 a la altura de la localidad de Carlsbad, California, provocando un terrible embotellamiento cuando varios conductores abandonaron sus vehículos para tratar de recoger los billetes. Curtis Martin, un oficial del condado, mencionó, una de las puertas se abrió de golpe, provocando que cayeran algunas bolsas con dinero en efectivo, agregando que algunos sacos se rompieron sobre los carriles, provocando una lluvia de billetes sobre la carretera. La Patrulla de Caminos de California informó que el dinero pertenecía a la Oficina de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Por lo tanto, aquellos que participaron en actos de rapiña estaban cometiendo un delito federal. Incluso dos personas que recogían billetes fueron detenidas en el lugar de los hechos por los uniformados. Las autoridades advirtieron que las personas que recogieron el dinero deberán devolverlo antes de 48 horas o enfrentarse a una posible acusación criminal, por lo que la policía estaba analizando la evidencia compartida en redes sociales por la misma gente que participó en la rapiña. Hasta el momento, al menos una docena de personas se han presentado en la Oficina de la Patrulla de Caminos de California para devolver el dinero, aunque aún no se sabe con exactitud la cantidad de dinero que salió volando del camión, ni cuánto se ha recuperado. Gracias. 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 Gracias.